Música 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 a los buenos días mi gente una vez más vamos a ver si hay un carro que pasa por arriba hoy les traigo un video super bueno porque vamos en una aventura de pesca viaje de pesca por dos días por el fin de semana vamos a hacer noches dentro de tortugas creo que vamos a estar también por una torre no sé dónde queda jamás he ido ahí que voy a ver aquí los viernes por la noche salen a la calle divertirse y hay tremendas jodiendo aquí policías el capi y la figura ustedes saben no se puede salir sin él porque se pone celoso también lo es y se dio pibule alias recoger por allá recuerda la mar esta marina Hemos estado aquí Un par de veces Ahora vamos a enseñar la nave Mira la tropita, mira quien tenemos ahí Y el capi por allá atrás Déjame primero aquí hacer la presentación No sé si lo que hablé anteriormente Por allá por los hunters lo oyeron Porque había tremendo Mucho ruido Entonces en esta marina hemos tirado un par de veces Si recuerdan los videos De los viajes de pesca comercial Con el capitán Juanito Creo que fue eso lo que grabé en aquel video Bueno whatever Se me olvidó enseñarles la nave que vamos hoy La flamante nave Grady White Frente a pie Estuvo orgulloso propietario Lo más importante capitán Si capitán no vale esto nada La figura ahí al mando de la nave Estamos cruceando a 29, 30 millas Vamos a dar una suave Porque hay un poquito de... Además esto es un poco picante Entonces vamos ahí suavecito Estamos en zona Bueno pues comenzamos el día como en 50 y tantos pies Casi de 60 Venía persiguiendo un parco En cuanto me pierde de vista Acelero un poquito para tratar de acortar la distancia Salgo ahí casi que la distancia de tiro perfecta Pero dándome la cola todo el tiempo Disparo y fallé Nada Cosas que pasan supongo No me desanimo Lo que siempre les digo Seguimos pescando Y esta vez va a tocar Estrenar La varilla del día Con un sobaco solitario rondando La varilla del día Lo que se llama Eso Lo que se llama Esta es lanighta Estrenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por si no logras captarlo en el video, no sé de dónde han salido 3, 4, 5 tuburones limones, pequeños, no grandes, que me desguasaron el palo. Y después me vinieron para arriba a no sé qué. ¡Suscríbete al canal! Nada muchachos, otro día en la oficina. ¡Suscríbete al canal! Intentándolo otra vez, esta vez trajo un pargo ya de muy buen porte. La recuperación del mismo es un poco complicada porque ahí está la línea de la huella de una nasa de langosta. Y no sé por qué, pero sí emprenaban hacia ella. Así que tuve que, el ascenso, hacerlo vertical para alejarlo de dicha línea. Y ahí está otra vez el indeseable. Pero esta vez Sergio estaba cerca de mí, pegó un par de manotazos en el agua y luego bajó para ahuyentarlo y de esta manera logré salvar el palo esta vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, me tocó manejar a mí un rato. El Capi está tomándose un break. El agua está congelada. Por eso el que traje, el que traje Crecci este, que hace rato que no lo ven por el canal porque lo había dejado usar demasiado golpe. Lo tuve que lo pueden sacar. Entonces están estos, estos dos genizados en el agua. Se metieron, ahora no lo puedo. Déjenme buscarlo. Después de pasar gran parte del día buscando agua limpia donde pescar, nos encontramos en este momento bien cerca de Tortuga. Para comenzar el encuentro y bueno, Amber Jacks por doquier. Disparo. Lo dejo frío en el instante. Mejor frío La tierra y bueno, tiburones de todos tipos todos los colores y todos los tamaños y bueno, tiburones de todos los colores pero venga, que masoquismo, que no entendí nada estaban las dos varillas trabadas de quien es el civil ese que se comieron ahí es tuyo y la varilla de Hondani porque está jorba también vamos aquí que hay 861 tiburones lo que le cayó arriba a la cuencha se fue y vaya ya yo siempre ando a telemata con toalla blanca individuo no identificado y mira, un balcero, un balcero, un balcero vean esto, vean esto mi gente vean esto esto es en la orilla unos 5 metros de la arena vamos a hacer una chica obviamente les voy a dar un tour corto porque aunque la isla es pequeña nos tomaría demasiado tiempo mostrarles todo el lugar así que vayan viendo ahí Fort Jefferson un fortín español para los que no saben un poco de historia la Florida era española y luego de la toma de La Habana por los ingleses los españoles se la cambiaron la Florida por la devolución de La Habana pero bueno, ya habían hecho el fuerte este Fort Jefferson que por alguna a ver, un poco más de historia me estoy acordando ahora de mi amigo de mi buen amigo Valerio que es fanático de este tipo de datos pues cuando los españoles descubrieron esta isla le pusieron dry, bueno eso vino después tortuga seco en inglés dry tortuga es como se conocen a los los nativos de por aquí por decirlo de alguna manera porque no había agua potable los españoles iban descubriendo islas y las marcaban de alguna manera si había agua potable o no y como en esta no había agua potable pues se llamó así dry seco tortuga por la forma que le dieron después el Fortin si buscas fotos de Google Earth o cualquier otra imagen aérea del Fortin ves que tiene como la forma de caparazón de una tortuga quizás venga por ahí la historia del nombre no estoy 100% seguro creo que es algo de eso y bueno nada mi gente en a pesar de que la pesca no nos fue buena espero que con estas imágenes complementar el video de hoy por supuesto siempre acompañado de el ritual del broncodilatador salud le despido pero muy brevemente porque todavía nos queda el día de mañana esperemos que nos vaya mejor y bueno familia esto es todo por esta vez te anticipo no te vayas a perder el próximo video nos vemos ¡Suscríbete al canal!